¿Cuál fue la noticia? Mejor extremo en el Panamericano y más por haber salido campeonas y creo que cumplimos un rol importante en el equipo todas y bueno, o sea, digamos, tenía que seguir entrenando y seguir esforzándome, pero creía que sí tenía un plus. Acá Beach Humble lo entreno, digamos, entreno Beach cuando me llaman de Buenos Aires, sí entreno Humble en piso, en el CEF, tres veces por semana y hago gimnasio en el CEIDET. Y es un sueño hecho realidad y además implica respeto y responsabilidad y es serio y a la vez es un orgullo porque yo me pongo en el lugar de las chicas que quieren estar, en donde estoy yo y creo que es lo que más importa, dejar todo siempre en cada juego y digamos en cada pelota para poder representar lo mejor posible. Y estábamos pensando con las chicas en la concentración que pasó, que si tenemos el rendimiento que tuvimos en Panamericano, digamos, el buen nivel que tuvimos, creo que tenemos chances. Estamos en la zona con Grogacia, Hungría y Paraguay. Paraguay, Paraguay ya lo conocemos, en el Panamericano le ganamos la semi, que fue un partido duro porque le ganamos por el shortout. Y bueno, los otros dos equipos no los conocemos, pero sabemos que son fuertes, que tienen buen nivel porque son de Europa, pero supongo que ahora cuando me vaya el 3 a concentrar antes de irnos, vamos a conocer, vamos a ver videos. Pero creo que vamos a andar bien si tenemos el mismo nivel que en el Panamericano. Sí, es del 11 al 16 de julio, nosotros nos vamos el 8 o 9 porque tenemos que ir a Brasil, de Brasil a Jonesburgo y de Jonesburgo a Islas Mauricio.